FISCAS Hola, hola, hola Manos infelices, yo soy MACA Ya se por que chingados se traba la camara Por el ruido de esto Es que ahorita no puedo grabar porque Creo que esto No, no, es una teoría pendeja, no, no es cierto Hola, hola, hola Manos infelices, yo soy MACA ¡Hola! 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 ¡Humados infelices! ¡Yo soy Macalakel! ¡Ya sé! ¡Olviden lo que acaba de pasar! ¡Hola! ¡Humados infelices! ¡Yo soy Macalakel! ¡Su pinche espiritual! Hoy les tengo un trío de noticias salvaje para que se vayan, ahora sí que humectando aceites por todo su cuerpo. Les traigo tres noticias salvajes. La primera, un pinche chino que se cree en Dios, aquí dice eso, nacen las primeras gemelas con ADN modificado. ¡Pinche chino! ¡Es telible! ¡Es telible como el pinche chino! Aquí está viendo la nota, acaba de salir fresquecita. Tal parece que un pinche médico acá, especialista en las mamadas, se hizo en Estados Unidos, hizo su carrera en Estados Unidos, pero ya se mudó a China, que porque en China sí pueden, ahora sí que jugar las vergas y ahí modificar genes y que, a ver, pásame el genoma, lo voy a maquillar, le voy a poner un hack al genoma para que el morro saca más verga. En China ahí se puede. Y este hijo de puta, al parecer, logró modificar los genes. ¿Eso se puede hacer? ¡Pinche chino! ¡Hijos de puta! ¡Son peligrosos! ¡Nos van a llevar a una muerte, a la muerte de la humanidad! ¡Maldito loco! Un investigador chino afirmó el lunes a haber procedido a una fecundación in vitro con genes modificados que dio nacimiento a gemelas resistentes al virus del SIDA. A ver, humanos, déjenle esto todo y después les doy el resumen. ¡Gracias! 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 Ya acabé de leer, así soy de rápido, soy la verga. ¡Se las... mmm! ¡Resumo! Al parecer, este pinche chino, este, logró modificar, tan parece sí, los genes de unas gemelitas. Según eso el padre de estas gemelitas tiene SIDA. Tiene el virus del VIH, SIDA y esas mam... Por cierto, qué buena está la película de Bohemian Rhapsody, vayan a verla. No sé por qué me acordé, pero sí, el papá de estas nenas, este, el sujeto que usó, pues, el esperma, su esperma, tenía SIDA. Y este, un chino asqueroso lo sabía, y modificó el óvulo, o sea, lo protegió para que ese esperma con SIDA no le diera SIDA al esperma, o... Y que... bueno, el punto es que todo esto lo logró modificando los genes del embrión, de donde salieron esas dos gemelas. Increíble, increíble, este pinche chino loco, sí se cree Dios, lo logró hijo de puta. Si pueden modificar ya, así, los genes de los humanos tan fácil, imagínense de que quiero que mi hijo tenga una vergota. Ah, si, no, lo pueden buscar, ¿qué más quieren? Así que, que vendan por paquetes tus hijos. Yo quiero que mi hijo sea genio, con vergota, este, un chingón en los deportes, ahí, ahí rasca a sus genes, a ver qué sale. No puede ser, el futuro es hoy, yo creo por eso la Tierra ya se está convulsionando, nos está mandando peores tormentas, peores calores. ¿Por qué? Porque ya, yo creo que el planeta Tierra ya nos quiere sacar a los humanos hacia la verga, porque nos estamos comportando como dioses. Y, ¿saben qué? Está bien, chingue su madre, hay que hacerle competencia a Dios, a la verga, no me importa. Que, por cierto, les tengo otra, otra noticia, que ya está sobre Marte, humanos infelices. ¡Pum! Cambiando de tema, humanos infelices, Marte. Es Marte, ya hay otra pinche sonda, la envió la NASA. Ustedes saben que el gobierno gringo es tan verga y tan chingón, ellos sí pagan impuestos, este, con un pendejo que no pague un peso de un dólar de impuesto, ya lo meten a la cárcel, ahí son de tan chingones los gringos, que les sobra dinero para mandar juguetitos a Marte, para que vean qué chingones son los gringos en algunos aspectos. ¿Y para qué mandaron esta sonda a Marte? Según eso, esta sonda la mandaron para investigar tres cosas. La primera, este, va a meter una sonda a profundidad para estudiar los flujos y variaciones del calor en Marte. Ok, también, este, se llevó un sismómetro, medirá, pues ahora sí que el pulso del planeta a Marte desde adentro hacia afuera. ¡Qué bonito! Y también, este, llevó antenas para, antenas de radio que ayudarán al estudio de sus reflejos y movimientos. ¡Eh! Ok, qué chingón. Digo, es más para la humanidad, es más para la ciencia, yo opino humanos infelices. Les tengo otra noticia sobre lo que sucedió hoy, y esta sí tiene que ver con la economía mexicana, porque otra vez la bolsa mexicana de valores cayó y los anti-AMLO están, pero que sí. ¡Otra vez AMLO! ¡Es culpa de AMLO! No, no pasa nada. Simplemente, este, el actual secretario de economía ya nombró a otro, a su sucesor, el secretario de economía, que va a estar con AMLO en toda presidencia, y se llama Carlos Urzúa. Y como cambia de nombre esto que es tan delicado como el secretario mexicano, pues obviamente la bolsa mexicana de valores está moviendo, está la alza, está la baja, los mercados se mueven. Siempre pasa todos los sexenios, pero hoy se nota más porque AMLO sí se va a meter con los pinches explotadores, empresarios, que le pagan una mierda al mexicano. No estoy diciendo mamadas, revisen los sueldos de los demás países para que vean cómo no la meten. Este, pero es normal, compas, eh. Nada más, este, Carlos Urzúa va a ser nuevo secretario. Some shit like that. Yo quiero la opinión del fucking Grumpy, a ver si por ahí está el Grumpy. Sí, aquí anda mi boca. Arre, arre, pinche Grumpy. ¿Qué onda? Grumpy, ¿qué opinas de este triunvirato de notas? No, pues no manches, cada vez todo se pone más loco. ¿Qué opinas, qué opinas lo de Marte? Eh, eh, lo de Marte, la neta, pues era de esperarse, ¿no? Sí. Que la gente de ahí tiene mucha lana, los gringos. Ya sé. Ya no saben de qué, la están en serio, están ahí matando a los hondureños con gran latimógeno. Ya sé, pero ellos quieren conocer Marte. Sí, y un chino este, váyase. Se cree Dios, Grumpy. No les basta con comer perros en sus mujeres. Quieren también ahí andar haciendo jemes extra para hacer más peritos. Que modifiquen este, el, el gen de los perros para que sepan culero y así ya no se los coma. Pinches chinos y penises. Que sepan apoyo. ¿Sabes? Que se les haga mi perro. ¿Sabes por qué los chinos hacen tantas mamadas y se creen dioses? No, ¿por qué matar? Para olvidar el hecho de que tienen peyes pequeños, Grumpy. No, así es cierto. Aparte, tienen que enfocar para verselo, ¿no? Así. Pobre chino. Porque no ven bien. Un chiste racista, te lo digo, este... A ver, a ver, chate. Grumpy, ¿por qué los chinos tienen los ojos rasgaditos? A ver, dime por qué. ¿Por qué? Porque... No, ya me dio pena, güey. Ya, ya, ya. Es el clásico de que, porque cuando ven su comida, que siempre es arroz, dicen, Otavés arroz. Otavés arroz. ¿Esto lo trae a Grumpy? No, no, no me lo dio. Qué famoso. Yo lo había escuchado, creo. Ya sé. Este, muchas gracias, Grumpy, por tus opiniones. Este, ¿qué estabas haciendo? Pues ahí tengo mi Instagram, ahorita ando cotorreando, ahorita ir preparando unos videitos. Yeah. Para ahí salir pronto con la banda. Voy a poner el canal de Grumpy en la descripción. Sí. Su Instagram para que manden el pack, porque el pinche Grumpy manda pague. Así es. Escribanme y les mando el pack, perros. Pene de troll. Penesote. Eso fue todo, mam. Sí, felices. Adiós. Nos vemos. Grumpy es bien sucio. Pues así la tengo. ¿Qué tienes que hacer, mamá? Y verde. Sí, y verde. Y con lama y la chica. Como de Hulk. De rosa. Oye, si tú te metes Coca o Crack, sí te comes como Hulk, como así. Ya, a lo mejor sí me pongo muy loco, pero yo por la hierbita mismo acá. Ah, por eso está tan verde. Ese tono tan verde y vivo. En mi funeral me van a quemar y todos se van a poner bien para chevecos. Es la onda, Grumpy. Empezamos con toda la actitud electrificada. Necesitamos, sí, no una constitución moral tal cual, pero sí necesitamos hacer unas reformas importantes para que tengan efecto en el comportamiento de los mexicanos. Porque, no me van a mentir, ustedes también antiamblos, reconozcanlo. La moralidad, la civilidad, la ética del México está de la verga. Hola, humanos infelices, yo soy Makalakesh, su pinche irrespiritual, mamaste. Hoy les traigo un salvaje video para que paren el nepe, digo, para que paren la oreja, culeros. Eso es importante. Las cinco razones del porqué no debemos burlarnos de la constitución moral del rey tlatoani, Amno. El mesías.